¿Cubana? Sí. Hola, cubana. A mí no me soltaste casi casi todo el rato, en ratitos nomás me soltaste. Ah, y a Nilen la única manera de que le hubieran asustado es que hubiera salido alguien. Sí. Sí, si sale algún mono sí se asusta acá. Sí, pero... Pero eso sí va a haber... Yo estaba dispuesto al que saliera a hacerle bolita. Yo no quiero, o sea, mira, ¿qué crees? Ya ves, yo bien buena onda, tío, que yo amo. Gracias, mi amor. Yo, yo, ahora el problema mío va a ser dormirme. Yo también. Ah, quítate todo de la cabeza. Yo me lo quito, pero es que no me da miedo. La oscuridad a mí me mata. No soporto la oscuridad. A mí me dijo que mi abuelita estaba en mi cama. No, era verdad. Pues yo no sé, pero si estaba ahí, esta noche va a dormir ella conmigo. ¿Y con la voz que lo dice él? Sí. Y no me da miedo. Y qué bueno fuera que mi abuelita durmiera ahí conmigo, no habría ningún problema. Pues eso es un piso, ¿eh? ¿Pero lo de Paco qué, güey? ¿Quién sabe? ¿Se han puesto acudido con este, güey? ¿Quién sabe? No, güey. ¿Cómo? ¿En dónde? Ay, güey. Hacen tantas cosas aquí adentro, güey. No tienen ni idea. ¿Quién sabe? Yo sí vi sombras, eso sí vi. Sombras sí vi, sombras sí vi. Sombras. Sombras, ajá. En la casa. Ajá. Yo no vi ni sombras, ni luces, ni nada. Yo vine y me acerqué hasta acá a la alberca. Yo vi una sombra nada más allá, el último, y otra acá en la alberca. Yo fui a la alberca hasta allá, de aquel lado. Y ahí es más, yo no vi ni a la niña, ni a la abuelita, ni a nadie. Yo no vi a nadie. Cuando hace cuenta que yo lo que escuché era que las balastras tronaban, clac, 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 clac. Están apagadas. ¿Qué saben de las luces? Ay. Y luego digo, ¿verdad? Pero no tanto. Si eso es todo lo que puedes hacer, pues entonces enséñame algo bueno. Y si oye en la puerta... Ahora tú empiezas a estar mal y manifiestas, tú y yo te voy... ¡No, que no se manifieste! ¡No! ¿Ustedes creen que sí vino a los muertes? Y ahorita va Daniel, ya... Pues uno no lo sabe. ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. Uno nunca sabe. Es muy buena onda, te iba cuidando, ¿ya ves? Y luego tú me vas a cuidar. O sea, lo que sea. Por lo que sea, yo hasta que me dé mucho suerte me voy a acostar. Esto es súper... ¿Eh? Ah, digo, por lo que sea, yo hasta que me dé mucho suerte. Ven, ponme las pompas. O se van a acostar juntas otra vez. ¿Eh? O se van a acostar juntas. Empollame los pies, no seas mala, ¿por qué no? Ponte la almohadita. ¿Eh? Ponte la almohadita. Ya ni me los empollas a veces, va a que todos los empollas. Empollas a los pies. No lo dije así, güey. Le dije pompas. Ay, pero esto está muy caliente. A mí me dio calor. ¿Esto es toda la barbaridad? ¿Qué dice si no lo regañas como a mí? ¿Qué dijo él? Es que no lo dijo. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Todo el día está diciendo cosas. ¿Qué dijo él? No, ya no te voy a decir. ¿Nomás a mí me regañas? No, no. A mí la cubana se me ve encima como si fuera yo. ¿Cómo te haces el... Sí, yo soy el mártir. La víctima. Soy el mártir aquí. Soy el mártir. No es que me haga. Soy. Soy una víctima. ¿Qué es la víctima? Bueno, pues yo tengo que... Yo cuando lo vi leer de ahí dije un... Son un... Está calientísimo. Voy a tener que pararme a enfriar. Bueno, salieron de ahí ya. Está súper caliente. Ya, Nile, no me digas que te lo voy a tener que enfriar como se les enfrió a mis hijas. ¿Ah, sí? No, pues nada más. Quítale las bolsitas a un ladito mientras. ¿Ya? Para que no se te enreden. A mí me parece que tú cuando te cases estás amadreda a tu esposa. Te vas a golpear. No. Y a Nile va a necesitar... Va a salir en los programas de... A ver, ¿de qué hable? ¿Qué paga la muchacha? Y a Nile va a necesitar un hombre que en verdad sea de de veras. Pero ella necesita uno que la ponga en paz. En el cual, no, en el cual no la ponga en paz. Escucha, porque él es muy sabio en ese momento. No en el cual la ponga en paz, sino el cual ella pueda escuchar y él también la escucha a ella. Va a ser la única manera en que se van a poder llevar. De lo contrario, si encuentra un hombre que sea más débil que ella, lo va a hacer como le dé la gana. Hace rato ya hablamos de eso. Ella necesita un marido mudo. ¿Se agarra más fuerte que ella? Ella necesita un hombre mudo y ella necesita una mujer sorda. No, no, no. No, no, pero eso es muy cierto. O sea, va a ser un hombre que... ¿Qué maldad estás haciendo? Que cuando se pare digas tu acra. ¿Qué maldad estás haciendo? Así va a ser. Eso creo yo, ¿verdad? Eso creo yo. Pues ya date de eso, va a ser uno que sepa cómo traerlo. Porque si no, esta mujer va a traer como quiera el que traiga. Pero por el ejercicio. ¿Pero por qué salió tanto humo? Por lo que tenía un prenda. Son a las que llamamos aquí en México mujeres huevúas. Yo no sé, así. Ay, no, tú. Mi mujer es así. Si te le pones hasta a Leslie, al brinco. Oye, mi mujer es así. No, calete, por yo que no sé qué venía acá. Quién sé qué tanto diciendo la cubana hasta acá afuera. Y Anilene, mi esposa es así. Y los hombres se abonaron allá adentro. Mi esposa es de carácter. No, ¿viste? No me dijo, la voy a sacar del baile y voy a meter a... No, pero hay carácter de carácter. Esta mujer es dinamita huevú. ¿Qué te lo ponía esa en este? La cubana es en este bien corta huevú. Yo creo que esta es dinamita en la cubana, mira. Lely dijo que me iba a poner atrás en ese, en este. No. Dijo que a mí me dijo, Gil, si Anilene no baila, tú tampoco vas a bailar. Así me dijo. En el Beautiful People, dije, pues como quieras. Algo así dijo, ¿no? No. En Beautiful People. En Beautiful People. Te apuesto que a mí me dijo. Güey, lo vi. A ver, güey, ¿por qué me van a decir a mí que no bailo si yo ni siquiera hago pareja con Anilene en FU? No, o sea. Me dijo a mí porque yo hago pareja con Anilene en Beautiful People, güey. Te dijo en FU porque ya quedaban descoordinadas el mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Sí, sí, es cierto. Por eso Gil dijo eso, porque quedaba hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y como iba a faltar el mujer, tenga... Les voy a apostar 500 pesos a cada uno, que era Beautiful People. Les voy a apostar 500 pesos a cada uno. ¿Se la juega o no? 500. Yo te los apuesto. 500. 500 pesos. 500 pesos. Me dijo de Beautiful People, güey. Yo digo que FU. Ya está. Yo digo que te dijo de los dos. Me dijo de uno, nada más. De Beautiful People. Yo creo que fue FU. Fíjate, te voy a decir por qué me dijo de Beautiful People. Dijo, Beautiful People porque a este lo bailamos el sábado. Y después él dijo, FU y el otro ya lo vemos después cuando lo tengamos que arreglar. Porque todavía ni siquiera tenemos seguro que vayamos a bailar este fin de semana a Beautiful People. Pero te dijo, vete aprendiendo los pasos de los de atrás. De atrás. Ajá. Y yo estaba, yo estaba... Pero de los de atrás, de Beautiful People. No, ¿verdad que no? De diferente. Te dijo, para que te vayas aprendiendo los de los... Estos. Y marcó este. Papá, me acabo de ganar 500 pesos. Cuando me dijo eso fue cuando ya estábamos bailando de FU. Se me acercó y me dijo, como ya no está Eric contigo. Bueno, ustedes vieron el pacto de hombres que hicimos aquí, ¿no? De 500 pesos. Sí. Yo me retiro y los dejo con su pacto de hombres. Cuando me falles mis 500 pesos, te voy a invitar a comer con esos 500 pesos. Que pasen buena noche. Y ayer le voy a comprar un moño de... Colorado. Para cantarle la del moño. En la de FU, lo único que me dijo en FU, me dijo, como Eric ya no está, va a ser el kid en play solo, fue lo que me dijo. ¿Qué es eso? El pasito ese de que se pegan en los pies y luego dos veces. En lugar de hacerlo con Eric porque ya no está conmigo, yo lo voy a hacer solo. ¿Conmigo porque yo no tengo... O sea, lo de que ya no bailaba yo era porque yo hago pareja con Janilene en Beautiful People. Janilene y yo en FU ni siquiera... No, güey, yo no acuerdo que estabas en la fila y te dijo. Estábamos en la fila antes de bailar FU y estaba hablando del caso de Janilene, de por qué se enojó con ella. Le dejaste 500 pesos. Estaba hablando de por qué se enojó con Janilene y volteó conmigo y me dijo, Gil, por cierto, si Janilene no baila Beautiful People, tú ya no lo vas a bailar. Y le dije, ah, pues como quieras, mijo. O ¿sabes qué? Te puedes aprender lo de los de atrás. ¿Lo vas a bailar, güey? Sí, sí me lo puedo aprender. Pero el problema fue a mí o no contigo. No, pero eso vale madre. Él me lo aclaró, me dijo, no es por ti, pero... Me dijo, precisamente porque tú estabas con Janilene, te quedas sin pareja y se descuadra la cosa. Entonces te tienes que ir para atrás. Te aprendes la arqueografía atrás y ya. ¿Te vas a bailar? No sé. Pero ¿por qué se pedían? Te digo que esta tiene unos pelos grandes. Mira. Tiene unos monstruos de lunares. ¿Qué lunares? Sí. Me salieron después de viajar. Tiene unos como del tamaño de sus mangos, más o menos, las cubanas. Así, mira. Tiene muchos ovarios, mija. Sí. Tiene unos 14. Ay, qué asunto. ¿Por qué 14? Emanuel, me asusté, tengo el pie. ¿Vas a llorar? Me picaste el ojo. Hace ratito estabas dormido y te le piqué el trasero y ni te diste cuenta. Sí me di cuenta, pero tenía tanto sueño que no me quise despertar. Con una varita. Te lo estaba pasando así, ni decían nada, cuando ya te la metí por abajo, sí. Sí, dijiste. ¿Dijiste la rana de René o qué? ¿Eh? No, ya ni te voy a prestar nada. Tú le cortaste mi esta a mi medusa. Está bonita. La rana. ¿Qué pasa? Ya se agarraba golpes a mi... A mi... Mancola, estamos aquí en la sala. ¿Tienes qué cosa pasó que la cubana se acercó a Paco a escuchar algo por el audífono? Se agachó y puso las pompas para allá la cubana y nada más escucha acá en los vidrios. Mira, la cubanita nos está saludando. Te lo juro, te dije, ¿no te acuerdo que te conté? Pero dijeron así. Sí. ¿Qué pasa si no se va a despertar, eh? Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana, Pablo. Te están viendo, wey. Me trajo en un 4-reo, aquí quiero ver qué salgan aquí. Un 4-reo. Un 4-reo. Emma y Yanny. F-U-U-U-U F-U-U-U-U-U-U-U Se fue... Se fue... ¿Cuando fue alguien? Erick, si estás tan seguro, ¿por qué no le apuestas más? En la tiza está abuelito. Solamente que te cambie, Melissa. ¿Qué abuelito? No, en la de Yanilena es donde estaba la niña. No. Ah, sí, ahí yo la vi, la sombra blanca. ¿Una tuya? ¿Cuál es la tuya? Ya no empiezo a hablar así, la primera. Bueno, preguntaste, te estamos diciendo. La primera es la mía, esto de aquí. Ah, esa es, ahí se apareció. Que dijeron, mira, mira, mira. Se apareció arriba de esa cama y luego fue cuando caminó para allá. No. Oh, bueno. Sí, que Hans se revolteó asustado. Bueno, mira aquí en el sofá y le dieron a la producción que ven y me haga aquí, que ven y se acueste aquí conmigo. Aquí va a dar más miedo, así que mejor. Que ven y se acueste aquí contigo. Gil, si hubieras visto lo que, lo que platicaron, lo que platicaron hace. Que si hubieras escuchado lo que... Dijeron de lleno. Me morí de risa, güey. No, te voy a decir allá. Y a mí no me puede decir. Entonces no eres mi amigo. No, 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 no. Que no te amenace, que no te chantajees. Así la cubana te chantajea. Sí, siempre chantajea. Un chantajista. Tú a mí ya no me vas a controlar más con tus chantajes, ¿eh? Ya no creo. Manuel. Aquí no te puedo decir. Y a él sí. Sí. No, aquí no le voy a decir. Le voy a decir un día que tú ya no te acuerdas. Mira. Claro, aquí ya no le voy a decir. ¿Yonatan? Buenos, brothers. Viste, te dije, cubana. Jonathan, te vio el otro día que estabas vestido de monstruo aquí sacando mi dedo en la ventana. No, te dije, cubana, sale. No sé si se hacía. Oye, risa, güey. Y te vas a morir, güey. Te vas a morir, de risa. ¿Es bueno o malo? Bueno. ¿Es bueno o malo? ¿Para la cubana no? Para mí es malo. ¿Yo tengo que ver? ¿Yo tengo que ver ahí? No. No, no vas a ver. No tienes que ver nada. ¿Yo tengo que ver ahí? ¿No? Ah, bueno. Solamente es ella, güey. No puedo creerlo todo lo que hace en esta casa. No puedo creerlo. Ah, además, ¿qué hace? Sí, sí, ya sé qué es. Ya lo digas. La atiné, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Me lo que es. Güey, ¿cómo sabes? Yo estoy en todo. No pudo creerlo lo que hace. No puedo creerlo. Manuel, por esa gracia, no te voy a decir ya lo que eres para mí. Ya, por esa gracia. Por dejarme así incógnita. No te dejes, no te dejes. Es que no. Por dejarme incógnita. No, es cierto. No, no, no. No quiero que me digas nada. No quiero que me digas nada. Mejor no digas nada. No, cumple. Cuando una persona vas a decir algo de otra. Y se queda así, en incógnita. A ver, espera, déjate, digo. Ay, tengo que decirte algo. Te lo voy a decir. No, pero no te lo puedo decir. Cubana, ¿para qué me dices que me tienes que decir algo? Manuel, sé fuerte, que no te chantajees la cubana. No, 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 no lo has chantajeado. Sé fuerte, que no te chantajees la cubana. Cubana, el domingo te voy a decir, hoy no te puedo decir por las cámaras. ¿Entendiste? A Gil no le dije yo, él solito se dio cuenta de qué. Pero el domingo te digo, sale. Es que yo soy muy sabio. No doy cuenta. ¿Tú te enojas mucho cuando, cuando, tú dices que tiene que ver conmigo? Ah, ¿por qué? No, no tiene nada que ver con ti. ¿Qué? Que tú te enojas mucho. ¿De qué? Tú estás viendo lo que estás hablando. ¿Qué? A ver, Cubana, no vea despacito, ¿qué? ¿Qué? Es que nada más te dice, ahora le déjame la mano. No se le entiende nada. No, no, no. Gil, ¿cómo supiste, güey? No sé, platiné, güey, no lo imaginé. Está cañón, cañón. El domingo te voy a decir. ¿A poco no soy muy sabio, mamá? Algo que me van a hacer a mí el domingo. No. No, nada que ver. Algo que ya te hicieron. Pero si te vas a enojar mucho, pero no le vas a decir. Algo que ya te hicieron. Sí, ya, ya te hilo mucho. Y tú ni en cuenta. Claro que no. No te preocupes. No le puedo decir esto. A mí no me importa. Estoy así de decirle, güey. No, no le digas. Hasta el domingo. A mí se mira. No. ¿Eh? No, es que sí te vas a molestar aquí. No caigas en la debilidad de Manuel. Te juro que no me voy a molestar. No, Emanuel. No, no, no. No te puedo decir aquí. ¿Y a mí por qué me hice enojón? ¿Por qué me hiciste que me enojo? ¿Por qué me estás diciendo que me enojo? ¿Eh? Por nada. ¿Por qué? Por nada. Cosas mías. ¿Qué? ¿Cómo van a ser cosas tuyas si estás diciendo que yo me enojo? Cosas mías. Fíjate eso. Ya se va porque no le dije. ¿Qué? Sí, por eso te enojaste, cubana. Yo no estoy enojada. Ya, ya se va. ¿Te la pasas enojada todo el día tú? ¿Por qué? Ahora no hay que darle sus calcetes. Yo siempre no estoy enojada. ¿Qué cosas tuyas van a ser tuyas que si me molestan a mí? No sé. Explícate. A ver. Cubana. ¿Cuántas claves han estado largas? El domingo te digo. ¡Cubana! ¡Cubana! Ah, bueno, ya está de moda eso del domingo, te digo. Bueno, imagínate tú. Qué mala onda eres tú. ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Cuál es lo que está pasando? Mira, pobre, el pueblo de puta, ella me diga lo que está pasando. La situación. ¿Ya cenaste, mi cubana? Hermosa. Me tomé un té con... ¿Con qué? Con... Con lo mismo que hacían. Pablo, por qué me lo hizo. ¿Nada más un té? Sí. ¿Estás a dieta o qué? No, y me comí una casadilla de esa y queso frito y una pila de cosas ahí. Quiero estar aquí, ¿eh? Gracias.